¡Abajo! ¡Un parito! ¡Di la calor! ¡Enchufla! ¡Franca! ¡La prima! ¡El uno! ¡Ven a la fiesta con calza térmica! ¡Baila! ¡Felota! 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 ¡Dame! ¡Di la calor! ¡Dame! ¡Dame! ¡Echope! ¡Echope! ¡Festival! La cumbia, la cumbia, toda la noche La cumbia, la cumbia, toda la noche La cumbia, la cumbia, por la mañana La cumbia, la cumbia, toda la noche Dos, cuatro Dame La prima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!